¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, excelente martes, ambiente fresco a esta hora de la mañana, 17, 18 grados, la temperatura, no hay mucha diferencia en el nivel del termómetro debido al cielo nublado presente, contrario al día de ayer, donde la escasa nubosidad permitía esa diferencia de temperatura entre la zona urbana y el campo, también las zonas aledañas a las montañas. Hoy el cielo estará de parcialmente soleado a medio nublado, nubes medias y altas van a estar ahí presentes y no se descarta algún chubasco aislado en zonas montañosas, pero de ahí en fuera será otro día agradable otoñal. En cuanto al sol, salió a las 7.42 de la mañana, se pone a las 7.9 de la tarde, 11 horas 27 minutos el total de luz de día y las lunas más bellas dicen que son las de octubre, entonces mañana llega la luna llena y la vamos a poder disfrutar en su esplendor, miércoles 20 de octubre a las 9.56 de la mañana entra la luna llena y recuerde que el último domingo de octubre, el día 31, termina el horario de verano, hay que atrasar una hora el reloj. Observamos nubosidad media y alta sobre el norte, parte del noreste del país estará presente durante este día, nubosidad asociada a la corriente en chorro, tenemos tiempo relativamente estable en el noreste del país y el estado de Texas, acá tenemos al sistema frontal ya estacionario alejándose poco a poco de nosotros en el Golfo de México y vea usted la gran cantidad de nubosidad de chubascos y tormentas eléctricas sobre Centroamérica, el sureste del país, la península de Yucatán, atentos en el Pacífico, en costas nacionales, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, un disturbio se estará formando en próximos días, ya hay un 60% de potencial desarrollo en cinco días. Para nosotros aquí en Nuevo León el cielo parcialmente soleado a medio nublado, nubes medias y altas, otro día agradable, otoñal, ambiente apenas cálido por la tarde, algún chubasco no se descarta en sierras, está aislado por la tarde y en parte de la noche, sobre todo cerca de los límites con Coahuila. Mañana miércoles debería haber más sol, algunas nubes, mayor a parcialmente soleado, ambiente fresco por la mañana, cálido por la tarde, un 10% de probabilidad de lluvia y el jueves de nuevo se incrementaría la nubosidad hacia la tarde, sería parcial y consideramos un 30% de probabilidad de lluvia, algún aguacero de corta duración originado en zonas montañosas. Para hoy ambiente cálido en gran parte del noreste del país, 30 grados la temperatura en Nuevo Laredo, 31 en Reynosa, 30 en Matamoros, en Ciudad Victoria, 29 en Tampico, 31 en Torreón, 24 en Saltillo, chubasco posible esta tarde en la capital de Coahuila, 28 a 29 grados en Monclova y en Piedras Negras. Para hoy en Monterrey, el cielo parcialmente soleado a medio nublado, se queda la bruma con nosotros también, 24 grados al mediodía, 27 será la máxima alcanzar, otoñal agradable, ligeramente cálido y algún chubasco en sierras, 20% el chance en horas vespertinas y primeras de la noche, a las 22 horas, cielo medio nublado y 22 agradables grados. En cuanto al resto del estado, las máximas de esta tarde, 29 a 30 grados, 30 en China, 29 en Cerralbo y Anáhuac, 27 a 28 en la región citrícola y en Sabinas Hidalgo, 21 grados en Galeana y 25 en Doctor Arroyo, atentos en zonas montañosas ante el potencial de chubasco. Mañana miércoles, mayor a parcialmente soleado el cielo, 18 grados al amanecer, 28 por la tarde, fresco temprano, cálido, en horas vespertinas, el jueves y el viernes, 19 a 20 las mínimas con máximas de 28, ambos días con el cielo medio nublado y chubasco aislado posible, 30% la probabilidad y en cuanto al fin de semana, parcialmente soleado, amaneciendo por ahí en los 20 o 21 grados y llegando a 29 y hasta 30 grados durante la tarde, así que sí cálido, pero no deja de ser ambiente confortable, ya más otoñal en cuestión temperaturas. Mi cuenta de Twitter es arroba davidfaz, mi Instagram davidfaz01, le deseo un estupendo día, cuídese mucho, pásala bien.